Hola, ¿qué tal mis amigos de Arvin Noticias? Yo soy Gerlendia Barthes de la República Dominicana y es para mí un placer dirigirme a todos sus seguidores en México y Latinoamérica. Aquí les dejo un pequeño reportaje sobre la falta de contenido cultural que lamentablemente existen en nuestros medios de comunicación. Así que espero que lo disfruten y se suscriban a mi canal de YouTube. En los últimos años hemos notado la falta de contenido cultural en los medios de comunicación. Hoy hablaremos con algunos expertos que nos hablarán de los motivos de esta problemática. Los medios de comunicación en las condiciones actuales influyen en los estilos y gustos de todas las personas de la comunidad y como la mayoría de la gente utiliza estos canales de comunicación, aumenta la importancia de los mismos. El merengue es el baile y la música nacional de la República Dominicana. Hoy en día refleja riqueza y la creolización de la variedad de raíces y culturas que hacen único este país. Fausto Polanco, miembro de Acrobarte, dice que Jackie Núñez del Risco y Yuli Carlo fueron talentos del show del mediodía que podían entretener y enseñar a la vez, que además de presentar una orquesta de merengue, culturizaban al público con un dato curioso o una frase célebre. Yo no creo que haya programas realmente que estén ofreciendo cultura. Claro, si tú te bajas al cable, tú vas a ver mucha cultura a nivel general. Si te bajas al cable, va a ver programas culturales y canales culturales. Pero a nivel nacional no tenemos programas netamente culturales. Lo que tenemos son programas informativos, programas de diversión y programas de política. Pero ya las emisoras no están ofreciendo cultura de ninguna índole. Incluso cuando un locutor habla, lo que en lugar de darte conocimiento te lo quita, porque te habla de una forma como no se debe hablar y como tú hablas así y tú estás en una emisora, yo creo que se habla así. Cuando tú escuchas una canción de un artista que dice polque, tú crees que se dice polque, no porque, entonces te hace lamentablemente, estamos involucionando en ese sentido bastante porque nos estamos dejando llevar de lo que escuchamos y lo que escuchamos no es realmente lo que sí o no, ni lo que está correcto. Uno de los motivos que afecta a la presencia de contenido cultural en los medios de comunicación es que a los patrocinadores les resulta más atractivo un programa de entretenimiento sin cultura a uno totalmente cultural. Esto lo afirman algunos productores, como es el caso de Juan Carlos Albeilo. A los patrocinadores les interesa más los programas de entretenimiento que los programas culturales y esas cosas porque se supone que la gente va más a lo lúdico, a la diversión, al entretenimiento. Y además nos han vendido la idea de que lo que forma no entretiene. En la televisión de hace 30, 40 años se fusionaba el entretenimiento con lo cultural porque era como lo que abundaba mediáticamente hablando, era obligatorio hacer audiovisible, yo no sé si se dice eso, pero yo me lo inventé, hacer audiovisible la cultura que era el único producto desde el cual se hacía contenido. Jackie Núñez del Risco Hijo indica que el contenido cultural en los medios locales pueda tener en algún momento la misma participación que en medios internacionales. O sea, tú puedes ahora mismo coger una serie de National Geographic para tú aprender sobre animales que tú ni sabías cómo vivían y tú la puedes colocar en televisión nacional, o sea, televisión abierta y yo creo que pueden ser exitosos, o sea, porque eso es universal. No necesitan ni siquiera saber inglés, ni español, ni ningún idioma para entenderlo. O sea, es algo muy universal. Yo creo que es sencillamente conectar a las audiencias actuales con los contenidos que sean relevantes para ellos, pero a la vez educativos. Entonces yo no quito que sí, que la televisión tenga un resurgir, pero no la televisión como nosotros cuando nacimos la conocimos, sino una televisión que es la televisión moderna. Así sí. Siento con todo el respeto de mis amigos y amigas que están en la televisión ahora mismo que ni don Jackie, ni don Freddy, ni una de estas figuras estarían, yo creo que orgullosos de lo que del momento en que la televisión está viviendo. Y honestamente veo muy pocas personas, no es que no existen, pero veo muy pocas personas, tanto jóvenes como de otra generación, tratando de agregar valor a través de la televisión. Los ejemplos son tan pocos que estoy seguro que ustedes no conocen muy bien, entonces yo creo que lo que hay es que apoyar ese tipo de cosas. Los tiempos cambiaron, otros ritmos se adueñaron de lo que es el ambiente, y hoy pues se ve mucho urbano, se ve mucha política, que es lo que ha florecido en los últimos tiempos, y yo creo que eso se debe a esa parte, a que la música ha cambiado. Aparte de que solo existen quizás 10 orquestas activas, y esas 10 orquestas no van a estar todos los días en los programas, eso ha ocurrido, por eso hay una baja del merengue en la televisión y en la radio también. El merengue como patrimonio dominicano se ve afectado por la presencia de nuevas opciones musicales, como el dembow, pero según representante de este género musical, nunca va a desaparecer, ya que en las fiestas siempre se solicita un merenguero. El representante artístico Evelio Herrera niega que el merengue esté en crisis, y dice que la exposición de este ritmo en la televisión ya no es tan constante como antes, porque hay nuevas demandas del público. La verdad que no diría que el merengue está en crisis, simplemente estamos viviendo un asunto generacional, en el cual otros ritmos han tenido la oportunidad de entrar, precisamente por nuevas generaciones, y eso es normal, eso es normal, en otros tiempos eran otros géneros, y el cambio ha sido en la música tropical en general, no básicamente en el merengue, porque no hemos tenido gente joven que pueda generar tendencias en función a relevos, y eso ha sido uno de los principales temas que nos ha permitido que el merengue esté en su mejor momento, pero tampoco puedo decir que está en un mal momento, lo que necesitamos es nuevos artistas realmente, pero jóvenes, que salgan de lo urbano, que salgan de las entrañas del pueblo, y que puedan generar tendencias, o sea, cuando se pega un Edy Herrera, un Sergio Vargas, el beneficio es muy inclusivo para ellos, para que el merengue dé un avance, y podamos tenerlo en la palestra, en los primeros lugares, de posicionamiento, necesitamos nuevos merengueros, gente joven que conecte con la gente de hoy día, ese es mi parecer, y estoy casi convencido de que por ahí anda el asunto. Yo tengo, yo manejo a Bonnie Cepeda, y a Vaquerón, en función de su manager, y en función de Booking, tengo una cartera un poquito amplia, como yo le llamo Booking Autorizado, yo vendo a Fernando Villalona, a Rubi Pérez, a Edy Herrera, a Sergio Vargas, a Alajazá, a Raulín Rodríguez, a Frank Reyes, a Wilfrido Vargas, Uy, son muchos, yo entiendo que, en un 25, a un 35%, ha disminuido la contratación de merengueros, pero radica en lo mismo, que dije anteriormente, hoy día, hay muchísimos, muchísimos, más ritmos alternos, de los que había en los años 70, 80, 90, y al principio de los 2000, esa es una de las razones, por la cual, hay una mayor propuesta, de géneros, y eso, se ha reflejado, en, en que los merengueros, estén en menos lugares, hoy día, es absurdo pensar, que la cultura se salva, porque la cultura no se salva, la cultura es la expresión del pueblo, y si hoy día, el pueblo se está expresando, a través de dembow, y de frases cortadas, pues esa es la cultura de hoy día, punto, el merengue no hay quien lo salve, porque el merengue, nadie lo creó, nadie lo creó, nadie, la bachata, nadie la fomentó, nadie la invirtió, para que se fomentara, entonces, eso es imposible, eso es absurdo, pensar, vamos a leer nosotros, lo que queramos leer, vamos a oír nosotros, lo que queramos oír, y eso es individual, el representante artístico, Rancés Peralta, alega que los merengueros, tienen presentaciones, según su categoría, y que en todas las fiestas, incluyen un merenguero, todas las fiestas empresariales, seminarios, congresos, que yo tengo conocimiento, siempre, la primera opción, es un merenguero, siempre, y creo que, en contratación, el merengue no ha bajado, bueno, comparado con años anteriores, si ha bajado un poquito, porque ya hay más ofertas, ya hay artistas urbanos, que hay como 400, 500 aproximadamente, ya hay bachateros, hay salseros, hay industrias salseras, de hace 4 o 5 años, que no existía antes, por lo cual, ya la demanda, se distribuye, entre todos los géneros, ya no, se concentra solo, como era, en los años 80 y 90, que eran los merengueros, eso varía, todo depende, de la, de la, categoría del merenguero, si es un merenguero, prima, toca entre 150, y 200 fiestas al año, con el interés, de preservar y promover, la música nacional, para asegurar su desarrollo, y permanencia, en la sociedad dominicana, la Cámara de Diputados, convirtió la ley, número 215, guión 14, el 26 de enero, del 2010, que declara, el merengue, como patrimonio cultural, intangible, de la República Dominicana, el contenido cultural, en los medios de comunicación, es muy importante, por eso, les invito, a cambiar su consumo audiovisual, por un mejor contenido,